Los que ampliaron el canal de Panamá Son los guanacos Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California Son los guanacos Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos Los siempre sospechosos de todo Me permito remitirle al interfecto Por esquinero sospechoso Y con el agravante de ser salvadoreño De Ribete, Santanegro Para variar del barrio La Cruz Los sembradores de maíz En plena selva extranjera Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte Los primeros en sacar el cuchillo Los reyes de la página roja Los que nunca saben nadie de dónde son Los mejores artesanos del mundo Los que murieron de paludismo En el infierno de las bananeras Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Guanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacen lo todo Los véndelo todo Los cóbelo todo Los tristes, más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Los arimados, los mendigos, los marihuaneros Los arimados, los mendigos, los marihuaneros Guanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacen lo todo Los véndelo todo Los cóbelo todo Los tristes, más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Los tristes, más tristes del mundo Los tristes, más tristes de la Sputalm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Militares asesinos! ¡Gracias! 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 La familia López estaba compuesta por Juan, el padre, y Magdalena, la madre. Los hijos Ovidio, el mayor, le siguieron Rosa Avelina, Juan Pablo, María del Carmen, Blanca Miriam, Teresa de Jesús, Mirtala, José Antonio, Cristóbal, Miguel Ángel y Juanita. Cuando nosotros éramos jóvenes, yo y mi esposo, que nos vinimos a vivir aquí, pues era un monte como está hoy, verdad? Desolado, pero cuando nosotros decidimos venirnos a vivir aquí, pues hicimos casas, hicimos casas y como el terreno es grande, son como unas siete manzanas. Ahí hacíamos una parcela de milpa y teníamos potreros también, verdad? Nosotros, pues como siempre hemos sido gente, gente de iglesia, verdad? Que nosotros en que estábamos aquí, muy apartados, pero nosotros nos movíamos a las reuniones, ya fuera a las vueltas o aquí a los naranjos, a Ojos de Agua, que está cerca también. Entonces, que estábamos muy, muy atentos a lo que el evangelio o la escritura, las escrituras bíblicas nos iban señalando, pues, y nosotros obedecíamos. Pero en esta parte diré de que aquí crecieron ya los primeros, mis primeros hijos, Ovidio y Rosa, que ellos son los primeros. Este, Ovidio iba conmigo a las reuniones de pastoral o a los convivios, cuando había misiones, él siempre andaba conmigo. Ah, pues, y él se fue como empapando, verdad? De esa realidad, según él lo entendía y nos hizo entender a nosotros también, verdad? Porque vamos a decir, voy a decir que uno va a una reunión, pasó la reunión y si es posible, no se vuelve a acordar. Pero él, mi hijo, era bien, la mentalidad era bien desarrollada, pues. Entonces, él, cuando venía de esas reuniones, él comentaba en la familia, con todos nosotros. Él tenía 14 años y él nos ponía, se acuerda lo que dijo el padre, se acuerda que nosotros tenemos que ser solidarios, que tenemos que formar comunidades de base. Y él, cuando venía de esas reuniones, él nos ponía, se acuerda lo que dijo el padre, se acuerda lo que dijo el padre, se acuerda lo que dijo el padre. Desde que se empezó a hacer las celebraciones, veníamos a los vados, veníamos aquí a las vueltas. Eran unos gentíos, pero enormes, que era multitud de gente, oyendo un campesino hablar tan... Pues sí, porque ya ahí estaban los dirigentes a estas amplias asambleas. Llegaba justo Mejía, cuando todavía estaba, verdad? Pastor Guardado, el padre Andrés, y ellos, pues, eran los cinco de la directiva, el comité. Entonces, cada quien tenía su punto, verdad? Pero la gente comenzó a llevar viaje como la guardia aquí estaba, pues. Entonces, si había uno que era bien listo de la lengua, en el cantón de nosotros, se llamaba Reymundo Rivera. Entonces, ahí empezó la persecución. Y aquella persecución, este Reymundo Rivera llegó varias veces a mi casa, como aconsejarme, verdad? Me decía, me decía, a mí me da lástima de ustedes, pero aquí se está metiendo gato poliebre, me decía. Miren, me decía, a tus hijos, aconsejelos si no se quiere quedar sin ellos. Pero mire, señor, le decía yo, si ellos no rogan, no violan, no hacen malo, y por qué es que ustedes no lo ven bien? Entonces, me decía él, no es que esta es tu versión. Después vino ya la persecución de que llegaban a las casas. Ya llegaba la guardia en la noche. Le daban a la puerta, pues, veces la abríamos, veces no. Y entonces vino la orientación que no saliéramos de las casas, que no durmiéramos allí, porque empezó la matanza. Ya empezaron a matar gente por estos otros lugares, por el Conacas, el Terrero, el Cordoncillo, estos otros cacerillos que se le llamaban. Vaya, el Lamatío, los Naranjos, menos en el Chicahuita, ya un poquito más calmado. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrían la muerte y el reposo. Tu voz que es la campaña de los cinco sentidos. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama Esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Roque Dalton, uno de los poetas más reconocidos de América Latina, nació pocos años después de una masacre de indígenas y campesinos, que tuvo lugar en 1932. Un levantamiento popular había sido reprimido brutalmente. Los hechos fueron sacados de la historia oficial, pero marcaron el pensamiento y el alma del poeta. Una sombra cubrió desde entonces a la pequeña nación centroamericana. No elecciones libres, no libertad de expresión, no libertad de asociación, mucha pobreza y miseria. La cárcel, la tortura, el exilio o la muerte esperaban a quienes se atrevían a denunciar y criticar. Para la oposición no había duda de quienes estaban detrás de la vieja dictadura. El gringo, el oligarca, el clero conservador y el militar dictador. Eso no cambió sustancialmente durante toda la vida de Roque, desde su niñez hasta su asesinato en 1975. Clandestino, amenazado, encarcelado dos veces, fue obligado a rodar tierra. En el exilio, hizo amigos en el bloque socialista y especialmente en Cuba revolucionaria. En las décadas de los 60 y 70, fue testigo de varios de los movimientos que se revelaban contra las dictaduras en América Latina. En el extranjero, Roque robó tiempo para escribir su poesía. Le cantaba a la vida, la muerte, la revolución y al amor. A la dictadura apoyada o tolerada por Washington, Roque respondería con las armas. Se unió a una de las primeras guerrillas urbanas, el ejército revolucionario del pueblo conocido como ERP. La Universidad Nacional, rebelde contra la dictadura, había sido ocupada militarmente. Roque Dalton estaría muy poco tiempo en la guerrilla. Sus compañeros del ERP desconfiaban del poeta. Que si era agente de la CIA, que si era agente cubano. Pancho, otro de los sospechosos, y Roque, son fusilados el 10 de mayo, Día de la Madre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscando por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hayan mis once letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. La muerte de Roque, irónicamente, marcaba el comienzo de una nueva época. Las organizaciones populares coreaban. Una marcha de estudiantes de la Universidad Nacional y de Secundaria osaba manifestarse, pese a las amenazas del nuevo dictador. El estudiantado protestaba contra la intervención militar de una sede universitaria regional. Decenas de estudiantes murieron y un número indeterminado fue desaparecido. Las víctimas ahora son recordadas como los mártires del 30 de julio de 1975. De entre la juventud que sobrevivió, saldrían varios futuros jefes de la guerrilla y organizadores de un movimiento popular en crecimiento. Entonces el más grande sitio era Ovidio, Juan Pablo, la Rosa y la Miriam. De ahí los otros todos estaban chiquitos. Entonces él pensaba en que yo podía, podía, él podía morir y cómo iba a ser yo para crecer esa familia. Entonces por eso me decía él, hagan ustedes lo que puedan. Yo colaboro, pero no me meto. Él fue el primero, él fue el que llevó la buena nueva a la casa y a la familia. Sí, él fue fundador. ¿Y después quién le siguieron? Después siguió Juan Pablo. Ya viendo Juan Pablo, que su hermano andaba adentro, él era muy joven también. Mire, las muchachas fue más tardado porque la que se involucró, como ellas estaban pequeñas, Rosa, Abelina, ella se casó muy joven, de 14 años. Entonces ella ya era, ya cuando esto fue ya el hombre de ella, también mi yerno, era también de este grupo de personas que andaban promoviendo la organización. Pero no se comenzó con la organización, se comenzó con la celebración de la palabra de Dios. Se celebraba en la iglesia. Nos prohibieron. Dijeron que en la iglesia no. Entonces nos íbamos para un lugar que se llame el Aguacatillo. Allá íbamos a hacer, pero unas, unas, ¿cómo le quiero decir? Unas celebraciones lindísimas. Con música, con cánticos, con reflexiones. Y mis tres hijos, mis dos hijos y Carmen. Carmen estaba chiquita. Y entonces Carmen, ella ya a la par con su hermano, ya aprendiendo ella también, aprendiendo a hacer las lecturas. Eso lo veía mal. Y en principalmente el comandante local que vivía en el Cantón de los Naranjos. Se llamaba Raimundo Rivera. Ese hombre, le digo que andaba atrás de la gente así, a ver a dónde miraba esos grupos de gente. Y era venir a dar a la Guardia Nacional, avisarles que allá había un grupo de personas, de la gente que se decía de iglesia, pero que no era nada de iglesia, sino que era como una organización subversiva. Y empezó aquella palabra de la subversión. Luego se le puso nombre la UTC. Se pegaban afiches, en los muros, en las casas, hacia afuera. Y en los postes de la luz, se hacían mensualmente, según los avances que se llevaba. Ahí escribían, se hacía un llamado en estos folletos, un llamado a organizarse masivamente, para combatir la pobreza. Los obispos reunidos en Medellín, Colombia, habían revertido la tradicional posición de la iglesia católica. La opción por los pobres, tendría una enorme repercusión en un pueblo, mayoritariamente católico como el salvadoreño. Un obispo conservador del oriente del país, Oscar Romero, seguía apegado a la iglesia tradicional. Entre tanto, la creciente organización popular pone en crisis al régimen y a los altos estratos de poder. Los militares buscan una salida en medidas tímidas, como una limitada reforma agraria. Los latifundistas y grandes empresarios, chocan políticamente con la dictadura. Oscar Romero, apenas tomaba posesión como arzobispo de San Salvador, el cargo más importante de la jerarquía católica, cuando lo estremece la noticia de una matanza en el centro de la capital. Una protesta contra un fraude electoral había sido ahogada en sangre. El nuevo militar en el gobierno, anteriormente ministro de Defensa, elevaría los niveles de represión. Que son enganchadas por, más que todo son personas que no tienen trabajo, no tienen que hacer y los enganchan, y el que los enganche de zafo, ellos quedan esperando el vergazo nada más. La violación sistemática de los derechos humanos había provocado la indignación del arzobispo Romero. Monseñor se había convertido ya en el más ferviente defensor de la familia pobre y apuntaba su acusación a los más poderosos estratos. Un punto crucial para su conversión había sido el asesinato del sacerdote Rutilio Grande. Después de Grande, serían asesinados otros sacerdotes. Cargar una Biblia se había vuelto peligroso. Los campesinos vinculados a la iglesia eran reprimidos por centenares. En las zonas pudientes de San Salvador, algunos vehículos llevaban calcomanías con la frase, haga patria, mate un cura. El Salvador cae en la rutina de asesinatos, secuestros, tortura y desaparecimientos realizados por las fuerzas militares. Los campesinos vinculados a la iglesia eran reprimidos por centenares. los campesinos vinculados por centenares. La oposición a la dictadura se expresa en huelgas, marchas y ocupación de edificios por decenas de agrupaciones populares que contaban con miles de miembros y simpatizantes. Focos de resistencia armada también se dan en el campo y la ciudad. El triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 enciende las preocupaciones de Washington. En la lucha contra la dictadura salvadoreña coincidían además partidos de la democracia cristiana y socialdemocracia. Los pequeños grupos insurgentes de orientación marxista habían crecido considerablemente con el ingreso de jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes, maestros, obreros y campesinos. La guerrilla financia su lucha, en parte, con fondos provenientes del secuestro de grandes empresarios y algunos de los secuestrados mueren en las acciones. Líderes de la oposición eran secuestrados, torturados, desaparecidos o asesinados por grupos paramilitares, conocidos como escuadrones de la muerte. De acuerdo con documentos desclasificados por Washington, el financiamiento de los escuadrones provenía de empresarios, secuestros y con el apoyo de algunos sectores del ejército. Estados Unidos y la Fuerza Armada buscaban dar un golpe preventivo para evitar una segunda Nicaragua. El 15 de octubre de 1979, un grupo de militares jóvenes ejecutan el golpe de Estado. Los golpistas se comprometen a nacionalizar la banca e implementar una reforma agraria en un país donde menos del 1% de la población era propietaria del 40% de las tierras. Aceptan cargos en el gabinete, miembros de la democracia cristiana, la socialdemocracia y algunos académicos. Pocos meses después, renunciarían porque las reformas venían teñidas de sangre. La democracia cristiana y la Fuerza Armada firman un pacto con Washington y desde entonces jugaría un papel protagónico José Napoleón Duarte. Washington, en un juego de apariencias, había utilizado el golpe para justificar una mayor intervención militar. El 22 de enero de 1980, las organizaciones populares marchan juntas por primera vez, en la manifestación considerada la más grande en la historia del país. Juntas conforman la Coordinadora Revolucionaria de Masas. ¡Viva la democracia! Juntas conforman la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Decenas mueren y resultan heridos en las calles de San Salvador. En los próximos dos años, cerca de 30.000 personas morirían víctimas de una guerra sucia, por el fuego de los militares y los escuadrones de la muerte. Monseñor Romero se indigna ante el apoyo estadounidense para los militares. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. El 23 de marzo, en su homilía dominical, y pese a amenazas a muerte, Monseñor Romero pide a los militares desobedecer las órdenes de asesinar a sus hermanos salvadoreños. El siguiente día, cuando oficiaba misa, cae asesinado por la bala de un francotirador. ¡Vo a la próxima! ¡Vo a la próxima! Monseñor Romero Monseñor Romero Muchos pasaban hambre, otros no tenían pistón. La cosa estaba jodida, igual que ahora, justo como ahora... Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero La Comisión de la Verdad concluyó que el exmayor Roberto Davison dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad actuando como Escuadrón de la Muerte de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. El año siguiente, Davison fundaría el Partido Arena. ¡Vamos a defender que estamos luchando por que se terminen los militares asesinos como el Batallón Atlacán! ¡Vamos a defender que estamos luchando por que se terminen los militares asesinos como es! ¡Por que se terminen los militares asesinos como es! Bueno lo que yo más recuerdo, cuando yo estaba chiquita, digamos, bueno, mi vida y la de mis hermanos, de mi familia, Fue de una familia campesina Fuimos de Los Naranjos Un cantón en Chalatenango Municipio de Las Vueltas Y desde los 6 años Más que muñecas Y eso que nunca conocí una muñeca Cuando yo era niña Era echar tortillas, lavar el maíz Hacer la limpieza Ese tipo de cosas Y lo que a mi me impresionó más Hablando específicamente En momentos de la guerra Fue cuando llegaron a sacar a mi papá Yo me acuerdo que yo tenía 10 años Fue en el 80 Fue el 13 de mayo Del 80 14 de mayo murió él Y llegaron, bueno en la mañana Mi papá Bueno la verdad yo era la niña linda de él O sea la que me parecía Verla consentida Entonces obviamente yo era tan pegada con él Que en la mañana él se levantó No sé tempranito Pero él no quería ir a trabajar Entonces dijo No, no voy a ir Porque yo presiento algo Claro Una noche anterior Nosotros en la casa Habíamos albergado a toda la gente Que mataron en el río Zumpul O sea no sabíamos que la iban a matar Pues llegaron a la casa Venían de diferentes cantones Tenían más de dos semanas De venir caminando Los niños descalzos Las señoras Y bueno Llegaron a la casa Y toda la familia Y los vecinos Se concentraron en la casa nuestra Que era grande de adobe Con corredores grandísimos Y Les dimos comida Ropa y eso Doña Magda y Rosa Estaban embarazadas Mirtala tenía 10 años José Antonio Cristóbal Y Miguel Ángel Menores de Mirtala Estaban muy pequeños Adararon a mi papá Nos quedamos todos los niños Y las niñas llorando Se lo llevaron detrás de la casa Donde hay un palo antiguo De amate Mi mamá bien fuerte Dice No yo me tengo que ir con usted Yo no lo dejo solo Yo lo voy a ir a sacar Justo en ese momento Que ya la guardia Se iba Como con seis campesinos Venía bajando Pablo José Pablo López Un hermano mayor Venía de la cerradero Y con un muchacho Que para mi mamá Es como su hijo Que se llamaba Jorge Entonces mi mamá Siempre y yo salimos corriendo Detrás Entonces nos tiraron dos balazos Me acuerdo yo Y había una piedra Como siempre abundan tanto Las piedras en chalate Había una inmensa piedra Entonces ahí nos agachamos Con mi mamá Y nos quedamos Entonces llegó un guardia Y le dijo Señora No nos sigas Porque a mi Me han ordenado que los mate Pero yo no los quiero matar Entonces nos dice el señor Ustedes ven aquella loma Que está allá Y si Y ven algo colgado Sí Son sus dos hermanos Bueno era mi hermano Pablo Y el otro muchacho Que es como Era como nuestro hermano también Y entonces estaban Se veían como Sí colgados En los palos Entonces nos dijo el señor Como los habían A ellos primero Los mataron A ellos Después a los señores A mi papá Y el resto Así que los amarraron A los dos O sea Amarrados atrás Y amarrados Los pies juntos Y los pusieron a correr Saltando Sobre el potrero Y lo primero que hicieron Fue con una ráfaga Quebrarles Las cuatro piernas A los dos Después los arrastraron Hubieron torturas Y luego Los degollaron Y los colgaron En un palo Entonces cuando nosotros Sí vimos la silueta Y dijimos Bueno Probablemente son ellos Entonces El mundo Sentíamos que Ay yo creo que Se miraba oscuro Yo no me acuerdo Pero era una cosa tan fea Igual nos dijeron De que mi papá Así también Lo habían matado Que lo habían torturado En un río Que se llama Samulaco Que es el que pasa Por la casa Y bueno Nos regresamos Y le dijo a mi mamá Que había que rezar Porque ella estaba muerta Y así fue Que construimos un altar Provisional en la casa Y rezamos Y todo Y el día siguiente Quisimos ir Otra vez A ver si podíamos Recuperar los cadáveres Y no Mi papá Con los otros campesinos Y el tío que mataron Los encerraron En una casita Donde vivía El señor bien pobre Lo que se llama El cantón Tierra Blanca Y hasta que Se los comieron Los animales O sea que No pudimos Enterrar Para la familia López Era imposible Seguir viviendo En los naranjos Las familias Campesinas Andaban en guinda Tal como se conocía Las marchas forzadas En los montes Ante las amenazas Y violencia De los militares Y paramilitares Cuando las personas Intentaron cruzar La frontera Con Honduras Tropas hondureñas Les impidieron El paso Más de 300 Campesinos Desarmados Incluidos Mujeres y niños Fueron hechos Prisioneros Por la Guardia Nacional Y el grupo Paramilitar Orden Los sobrevivientes Relatan que Las víctimas Fueron masacradas A la orilla Del río Zumpul Varios niños Fueron atravesados Con bayonetas En la capital También la violencia Se había institucionalizado La gran alianza Entre los sectores Populares Y los partidos Socialdemócrata Y social cristiano Se había dado A conocer En el auditorium De la facultad De derecho La amplia alianza De la oposición Se llamaría Frente Democrático Revolucionario FDR La junta Y el ejército Consideraban La universidad Nacional Un santuario De la subversión El 26 de junio De 1980 El ejército Y la guardia Nacional Ingresaron Al campus Durante una Conferencia De la coordinadora Revolucionaria De masas Una vez adentro Asesinan Indiscriminadamente A estudiantes Y trabajadores Se estima Que murieron Entre 26 Y 40 Universitarios La junta Contrarrevolucionaria De gobierno En las intervenciones De sus diferentes Miembros No ha podido Negar La efectividad Del paro Nacional Ha tratado De tirar Una cortina De humo Tratando De justificar El éxito Total Del paro Anoche Veíamos al payaso De Morales Herlich Por televisión Diciendo De que por miedo El pueblo Salvadoreño Se había incorporado Al paro Nacional Y bien Esta conferencia De prensa Convocada Por la Coordinadora Revolucionaria De masas Ha tenido que ser Suspendida En estos momentos Intempestivamente Han llegado Las Fuerzas Militares Aquí A la Universidad De San Salvador Cuando son Las 11 De la Mañana De este Jueves 26 Es el Tiro ¿Qué está ahí? Allá abajo No sé No tengo Conocimiento De qué es Pero Tal vez Otros compañeros Le puedan decir ¿Es la Guardia Nacional La que está atacando? Es el cuerpo Represivo ¿Y tú Para qué prensa Estás armando? Estás guardando La seguridad De la conferencia ¿Qué conferencia? La conferencia De prensa ¿Verdad? La conferencia De prensa A ver si nos podemos Desplazar un poquito Para Jector Seguridad Para ellos A ver si podemos Movernos un poco Que se muevan Para abajo ¿Dónde? ¿No nos acompañas? Bueno Ahora son Las 11 Con 25 minutos De este jueves 26 Aquí en la universidad Se había convocado A una A una conferencia De prensa Una conferencia De prensa Para medios Internacionales Que fue Violentamente Interrumpida A las 11 De la mañana Cuando la Guardia Nacional Penetró A este lugar En estos momentos Los helicópteros En estos momentos Los helicópteros Patrullan Toda esta zona De la universidad El piroteo Lleva aproximadamente 25 minutos De este lado O sea Dentro de la universidad Se encuentran Miembros De las fuerzas Izquierdicas Que están Repeliendo Que están repeliendo Con armas Con armas De bajo calibre En el edificio Que se encuentra Al fondo del edificio Se encuentran Aproximadamente 50 estudiantes Que no pueden salir Ya que de la parte Posterior Se encuentra La Guardia Nacional Que los tiene amagados Y del lado izquierdo Se encuentran Los francotiradores Que impidan Que corra la gente A esta zona Que se encuentra Más guarecida Podemos observar El sitio Donde se llevaba A cabo La conferencia De prensa Que fue Violentamente Interrumpida Por los disparos De la Guardia Nacional Compañeros Somos de la Televisión De México ¿Para dónde salimos? Unos pocos meses después Los escuadrones De la muerte Asesinan Al rector Félix Ulloa El campus Se mantendría Cerrado Durante unos Cuatro años El 27 de noviembre Con apoyo De la policía De Hacienda Uno de los escuadrones Secuestra A los líderes Del FDR Que se encontraban Reunidos En un conocido Colegio Católico De San Salvador El día siguiente Aparecen Con señales De tortura Los cadáveres De todos ellos Los maestros Eran también Blanco De la violencia Sistemática De la Junta Son asesinados En un promedio De uno Cada tres días A finales Del año Sangriento De 1980 La Guardia Nacional Asesina A cuatro Religiosas Estadounidenses Altos funcionarios De Washington Justifican Los asesinatos De sus compatriotas Y pocos Meses después Reanudan La intervención Militar Estadounidense En apoyo De José Napoleón Duarte Y el ejército De 19 Tr Inspiración De 19 De 19 De 19 magnesium ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Salvador, un país de sólo 21.000 kilómetros cuadrados, densamente poblado, con elevados niveles de extrema pobreza, dominado por una pequeña oligarquía y dictaduras militares por cerca de 50 años, tenía ahora la atención internacional. La guerra abierta era ya inevitable. La Izquierda Armada había comenzado a montar acciones conjuntas. El 10 de octubre, las cinco organizaciones guerrilleras habían conformado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Su nombre lo tomaban de un universitario y dirigente comunista que había liderado el levantamiento de 1932. Farabundo Martí moriría fusilado luego de la fallida insurrección salvadoreña. Como le digo, haga eso rápido y dígale a la gente ahí que se movilice de inmediato. Cambio. Positivo. El 10 de enero de 1981, el recién formado FMLN lanza lo que llamó la ofensiva final, una insurrección en diferentes partes del país dirigida a la toma del poder. Cuarteles y guarniciones fueron atacadas simultáneamente. Algunas poblaciones fueron ocupadas. Si bien el levantamiento había durado menos de una semana, la insurgencia salvadoreña se convertiría, en los próximos tres años, en una de las guerrillas mejor organizadas y combativas de América Latina. Fuera del país, la alianza FDR-FMLN mantuvo una consistente lucha diplomática. Una declaración de Francia y México reconoce en la insurgencia una fuerza política representativa para buscar la solución política al conflicto. La solidaridad con el FDR-FMLN se extendió entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Alemania, Italia, España, Centro y Sudamérica. El Comando Sur de los Estados Unidos presupuestaba unos 300 millones de dólares en un periodo de cinco años para terminar con la guerrilla salvadoreña. Al final de la guerra, la intervención en El Salvador costaría unos 6 mil millones de dólares en una guerra abierta de 11 años. Tríndanse soldados, matan por las manos en alto y les perdonan la herida. ¡Júbreme! ¡Júbreme! ¡No se lea a los que se han rendido! Cinco miembros de la familia López se habían incorporado a la lucha contra la dictadura. Ovidio, el mayor, era un líder natural. Se había desempeñado en la dirigencia de la UTC, la Unión de Trabajadores del Campo. Durante la guerra, asumiría responsabilidades de jefatura de la guerrilla en Chalatenango y otras zonas. De carácter alegre, era amigo de la guitarra y fanático de la canción Carabina 30-30. Por ello, sus compañeros e incluso la inteligencia del ejército lo conocerían como Carabina. Blanca Miriam había logrado guindiar hacia Honduras después de enterarse de la masacre del río Zumpul. Como ya todos estaban muertos, entonces yo pasé para el otro lado, yo decidí a Honduras. Había gente conocida un poquito. Entonces estuvimos ahí, pero pues sí, no había seguridad porque llegaban los altos hondureños también a molestarlos. Entonces nos regresamos. Yo me fui para un lugar que había un rancho y ya empezamos a formar allí la guerrilla, ¿verdad? Entonces nos metimos en la guerrilla porque no me llevió otra. No podíamos estar ni en las casas, ni irnos para otro puesto porque nos mataban, ¿verdad? Entonces nos organizamos, nos metimos, formamos la guerrilla, perdón de la guerrilla y armados. Y así fue como ya nos quedamos pues luchando. ¿Y qué lo que hacía usted ahí? Yo empecé trabajando así como sanitaria, pues como medicina. Después fui combatiente, también estuve en comunicación. Y yo anduve bastante tiempo pues como sola y no sabía nada de la familia, nada, nada. Pero últimamente sí, ya estaba la mera guerra fuerte. En la misma cosa andaban mis hermanos, nos juntábamos y ya nos consolábamos un poquito. Por órdenes del ejército, la familia López, junto al resto de familias campesinas del lugar, tenían la obligación de concentrarse durante la noche, diariamente, en la pequeña población de Las Vueltas. Los militares aprovecharon para saquear la vivienda de la familia y se llevaron incluso los animales de carga. Rosa, como su madre Magdalena, se encontraban embarazadas. Cuando vinimos, ya vinimos a hallar que todas las cosas que estaban en mi casa, todas estaban en el patio. Las cajas de madera que había, que ahí estaban algunas cositas que mi papá tenía, dinero, escrituras, un montón de papeles. La prueba y lo que es, los almacenamientos de granos que había en costales, todo ya no había. Finalmente, Doña Magdalena, Rosa y los niños se vieron forzados a buscar un refugio de los establecidos por la Iglesia Católica. Le dije a mi mamá, vámonos, porque pues sí, yo no podía andar corriendo con los niños y mi mamá lo mismo y solo las mujeres. No teníamos apoyo de un hombre. Las pobres niñas allí, estaba Mirtala y estaba la Tere, mi hermana, que estaba ya como de 14 años. Era la más grandecita, era la que los ayudaba. La Mirtala todavía estaba pequeña. Y ya Cristóbal, Toñito y Miguel, esos habían que cargarlos de brazos. Pues nos fuimos así con todas las dificultades. Rosa se incorporaría a la guerrilla como miliciana, en el área de cocina y logística. Durante toda la guerra, viviría en medio de bombardeos y ametrallamientos. María del Carmen, menor de su hermano asesinado, Juan Pablo, entró a la guerrilla y se convirtió en radista de uno de los comandos en Chalatenango. Carmen había administrado el primer local de explosivos en los alrededores del lago de Coatepeque. Los militares allanaron el taller artesanal y Carmen pudo escapar por un pequeño túnel, junto a sus compañeros. Su hija, de tres años, Tania, había sido retenida por los militares y desapareció como por cuatro meses. Doña Magda pudo encontrar a Tania en la familia de un oficial, que planeaba enviarla para Estados Unidos. Teresa de Jesús, todavía una adolescente, se le encomendó el trabajo de expansión, que consistía en construir base social para la insurgencia. Su labor la realizaba en las márgenes de las zonas de control guerrillero, conocidas como zonas en disputa. En dulce nombre de María Chalatenango, pudo entregar a Doña Magda sus dos hijos, uno de tres años y otro de tres meses. El gobierno de Ronald Reagan consideraba Centroamérica como el patio de Estados Unidos, y se había comprometido a derrotar lo que llamaba la expansión del comunismo en la región. Los estrategas de Washington se propusieron derrotar a la guerrilla no solo con armas. La reforma agraria y las elecciones, supuestamente libres, formaban parte del paquete contra insurgente. El presidente de la Junta, el democristiano José Napoleón Duarte, encajaba en los planes de Washington, y decidió mantenerlo en el poder, pese al repudio de la oligarquía. Estados Unidos se equipó a la Fuerza Armada, triplicó sus filas en unos tres años, le dio adiestramiento fuera del país y colocó un número limitado de asesores, todavía bajo la pesadilla de la derrota que había sufrido la intervención en Vietnam cinco años antes. Al inicio de la guerra, estaba ya entrenado el primer batallón contra insurgente, denominado Atlacat. Bajo el mando del coronel José Domingo Monterrosa, aplicaría la táctica de sacarle el agua al pez, que consistía en eliminar a la población civil que vivía en zonas de control guerrillero. El 10 de diciembre de 1981, el batallón Atlacat captura a familias residentes y refugiadas en una comunidad rural llamada El Mozote. El siguiente día, por la mañana, son separados los hombres de las mujeres y los niños. Los hombres son torturados y asesinados. Al mediodía, violan y ametrallan a las mujeres y un grupo de más de un centenar de niños, menores de 12 años, encerrados en el convento, son ametrallados desde las ventanas. Una sobreviviente de la masacre, atestiguó que unas mil personas fueron víctimas del batallón entrenado por militares estadounidenses. Tanto el gobierno de Duarte como el de Reagan negaron los hechos revelados por el Washington Post y el New York Times, semanas después. La masacre fue confirmada por una exhumación realizada después de la guerra. La táctica de tierra arrasada aplicada en Vietnam produjo en El Salvador miles de familias inocentes muertas en decenas de masacres en diferentes regiones del país. Meses después de la ofensiva, la guerrilla controlaba grandes áreas de las 14 provincias de El Salvador, que no contaba con montañas espesas para retaguardia. La guerrilla consolidaba una retaguardia en los lugares donde cinco años antes se habían organizado los sectores campesinos y cristianos. El blanco lazo se llama un deltenente, blanco lazo. Ahí estaban preguntando el nombre, que si no le estaban el nombre, no le salen. Blanco lazo se llama el deltenente, el deltenente que se ha rendido. No, no vayas a morir usted. Ahí, soldado, rinda ese hombre. No, soldado, rinda ese hombre. No te vamos a hacer nada, te vamos a respetar la vida. Tus compañeros se rindieron. Te vamos a poner una mina allí donde está, y te vas a morir porque no te quedan rendido. Cargando el bufier está, digante. Bueno, ya estoy listo ya. Hermano, soldado, rinda ese hombre. Prendete, se no te va a poner una bomba, marchande. El cerro de Guazapa, a unos 30 kilómetros de San Salvador, fue la zona rebelde más cercana al centro del poder económico, político y militar. El principal puente sobre el río Lempa fue destruido. Con el sabotaje, el Frente intentaba ahogar económicamente a la Junta y forzar a los militares a estacionarse en puntos estratégicos. Dos años después de la ofensiva, la guerrilla había armado grandes concentraciones militares en batallones y brigadas, con las que controlaba una tercera parte del territorio nacional. En el frente, saltan las divergencias por la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Cayetano Carpio, uno de los cinco comandantes de la guerrilla, es acusado en Nicaragua de ordenar el asesinato de la segunda en mando de su organización, la comandante Ana María. Marcial, como era conocido en la guerra, reacciona ante la acusación con el suicidio. El éxito de uno de los principales golpes de la insurgencia contra el ejército, contribuye a superar la crisis de abril de 1983. El cuartel El Paraíso de Chalatenango, con unos 1,500 soldados, fue tomado durante la noche del 31 de diciembre. Varios cientos de bajas, más de 100 prisioneros y mucho armamento recuperado, fue el fruto de la maniobra preparada durante unos seis meses. La guerrilla y su aliado, el FDR, durante toda la guerra, seguirían los esfuerzos políticos-diplomáticos. La Junta Civil Militar también lo hacía. El recién electo presidente, José Napoleón Duarte, se reúne por primera vez con una delegación del alto nivel de la insurgencia en La Palma, Chalatenango. Los resultados son muy pobres. En el campo militar, la intervención estadounidense se sentía con más fuerza. Nuevos batallones se habían entrenado en Estados Unidos, Honduras y Panamá. El número de helicópteros se había duplicado y la fuerza aérea se había modernizado. Una acción con aerotransportados logró sorprender un campamento insurgente en los cerros de San Pedro en San Vicente. Una de las principales comandantes, Nidia Díaz, fue capturada en la operación. Con los años, el conflicto tendió a regionalizarse. Aviones estadounidenses de una base en Honduras sobrevolaban El Salvador. Del aeropuerto salvadoreño de Ilopango se transportaban armas para la contra nicaragüense. La guerra había desplazado a cerca de 100.000 familias, que se encontraban en refugios dentro del territorio, pero también fuera de él. A sus 15 años, Mirtala se convirtió en una de las fundadoras del Comité de Refugiados y Desplazados de El Salvador, conocido como Criptes. Sencillamente la lucha era por regresar, no era más nada que retornar a los lugares y que se desmilitarizaran las comunidades. Fuera los operativos, se hacen los bombardeos. Cuando habíamos repoblado Tenancingo, El Barillo, en Cuscatlán, San José de las Flores y en Chalatenango, entonces comienza ya, trasciende la idea de retornar, no solamente con los que estaban en el país, sino con la gente que estaba principalmente refugiada en Honduras. En el 87, emprendimos en octubre un primer retorno con más de 12.000 personas de mesa grande, que en medio de la guerra, casi nos tardamos 15 días con ese retorno, para gente que venía a las vueltas, venía a Guarjila, Los Ranchos, Santa Marta y Gualcho en Guzulután. La madre de Mirtala, Doña Magdalena, vivía en Apopas, cercana al Cerro de Guazapa y la capital San Salvador. Lo que me tocaba, por mi cuenta, lo hacía, iba a comprar e iba a los otros, en el dejo. Este, pero me pusieron el dedo, entonces que me capturaron. ¿Cuándo fue esa captura? Esa captura fue en... en el 86. En el 86 me capturaron a mí. Yo salía a comprar y ya me esperaban, me capturaron, me hicieron, me secuestraron, me hicieron un golpe. Porque yo no vi quién me agarró, solo fue el golpe aquí. El golpe que me dieron aquí, pero déjame pegar un colazo dentro de la camioneta, una camioneta cerrada, se acabó. No me dejaban, me tiraron boca abajo y se pararon encima de mí. Me llevan, con mi maleta. ¿Qué iba a hacer yo? Pues ahí no me dejaban pera ni siquiera respirar. Porque si yo quería hacerle así, me tocaban con el talón de los zapatos. Entonces, pues, pasé desaparecida once días. Porque me llevaron a caballería. Ahí me tuvieron vendada y esposada, tres días, tres noches y parada en un ladrillito, de que a ningún lado mis pies buscaban a dónde afianzarte y sin afianzarme de nadie, solamente parada. Quien la estuvo interrogando fue un personaje conocido, Miguel Castellanos, comandante de sector del FMLN, interesado en conocer dónde se encontraba Carabina. Dos operaciones del FMLN trastocarían la aparente calma de San Salvador. Un comando del frente abre fuego en la llamada Zona Rosa contra un grupo de militares estadounidenses y civiles. Cuatro marines y varios de sus acompañantes mueren. Un segundo golpe se dio pocos meses después. Inés Duarte, hija del presidente de la república, y una mujer que la acompañaba, fueron secuestradas. A cambio de la libertad de las dos mujeres, cuarenta días después, Duarte accedió a liberar a Nidia Díaz y 22 prisioneros políticos. A un centenar de lisiados de guerra, también les fue permitido viajar a Cuba para recibir tratamiento médico. A cambio, se liberaron 25 alcaldes que habían sido capturados por el FMLN. En medio de la guerra, habían continuado periódicamente las conversaciones de paz, iniciadas en 1984, y fortalecidas por una declaración de los presidentes centroamericanos, conocida como Esquipulas II. Líderes del FDR habían regresado al país. En San Salvador, el movimiento social se había reactivado alrededor de la justicia social y la paz negociada. Cripdes, que seguiría activo durante el resto de la guerra, sufría el asedio constante en su oficina en San Salvador. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Mirtala cumplía años el 19 de abril de 1989. Ese día, la policía y la guardia habían rodeado en la mañana el local de Cripdes. El hostigamiento había durado todo el día. Como a las 11 de la noche, era inminente la entrada de los cuerpos de seguridad. Terminando de rezar, estábamos todos juntos, nos agarramos como en cadena de los brazos, y entraron y golpeando a medio mundo, jalándonos, entonces ellos ya traían en la mira qué gente nos iban a sacar. Incluso uno le dijo al otro, a ellos tres, hay que sacarlos en la parte de atrás, le dijo. Que era donde había un predio baldío, allí por donde ahora está el Blum y toda esa parte. Y entre esos tres estaba yo, estaba Isabel Hernández, estaba Miguel Mejía y estaba yo. Entonces nosotros tres éramos las personas que no íbamos a salir por la puerta donde estaba la prensa. Una vez en la cárcel, Mirtala fue maltratada física y psicológicamente por los militares. Veían de nosotros, decían que éramos unos pericuacos, que éramos terroristas, que estaban contentos porque llegábamos a las manos de ellos, que ya íbamos a saber quiénes eran ellos, y que allí hasta las piedras hablaban. O sea, que eso era seguro y que teníamos que hablar. Y en mi caso me achacaban que yo tenía que entregar a mi hermano, a Carabina, que era un comandante, en este caso de la CFPL, en el frente. Y me dijeron que yo no tenía ningún problema si entregaba a mi hermano. Y me dijeron que mi mamá vivía en Apopa, y era cierto. Mi mamá vivía en Apopa y que si yo no decía nada, que le iban a ir a matar a ella con todos mis hermanos. Mirtala recibió muchas clases de vejámenes que la hicieron vomitar sangre, en la insistencia de que entregara a Carabina. Le pusieron varias veces la tradicional capucha, que es una bolsa asfixiante con cal y gas. A mí me pusieron la capucha, que yo no sé, yo me acuerdo que me la pusieron, mi cuerpo se fue aflojando, pero luego como que me vi en otro mundo, yo vi un gran jardín de flores, o sea, pero, no, yo estaba en otra cosa, yo no sé. Pero no sé, quizás era el tanto la tortura o la presión, yo no sé, pero que yo vi un jardín, y yo le digo a mi mamá, yo vi un jardín, y dicen, mi mamá, es que Dios estaba contigo, por eso lo viste. Pero sí, yo vi, se lo juro que vi una cosa tan linda, y lo triste, y cuando yo regresé a mi realidad, y yo comencé a llorar, y decía, bueno, ¿por qué yo me hubiera muerto? ¿por qué no me moría? Entonces comencé a llorar, ¿por qué no me hubiera muerto? En 1989, el gobierno ya no estaba en manos de la democracia cristiana. El presidente de la república era entonces Alfredo Cristiani del Partido Arena, fundado por Roberto Davison. El escenario político y militar no tuvo cambios sustanciales, todo movimiento de protesta era reprimido brutalmente. El 31 de octubre, cerca del mediodía, se escucha una explosión que extremece a todo el centro de la capital. A pocas cuadras del cuartel de la Policía Nacional, los escuadrones de la muerte habían hecho explotar una poderosa carga de dinamita en el local de la Federación Sindical Fenastras. Mueren la dirigente Febe Elizabeth Velásquez y otros siete sindicalistas. La guerra parecía estar empantanada y la comandancia general del FMLN había comenzado a prepararse para una ofensiva general, que le diera el triunfo definitivo o que lograra sentar al gobierno seriamente a la mesa de negociaciones. El atentado contra Fenastras sirve de detonante para la ofensiva insurgente más importante de la guerra, la ofensiva hasta el tope y punto. Chato Vargas nos está matando, nos está matando a bombardear, somos civiles, tenemos niños, ya no hay algo para dónde irnos. Se lanzaría en importantes núcleos urbanos. Para algunos miembros jóvenes de la guerrilla, cuya infancia y adolescencia la habían pasado en las zonas de guerra, su entrada a San Salvador sería la primera en su vida. Para algunos capitalinos pudientes, también sería la primera vez que estarían en medio del fuego cruzado. Las fuerzas guerrilleras que incluían los comandos urbanos, con unos 2.500 hombres y mujeres, tenían como meta principal la toma de la capital, San Salvador. Su entrada la hicieron en tres direcciones, norte, sur y oriente. En la zona norte, su entrada la realizaron por mexicanos, Cuscatanzingo y Ciudad Delgado. Este último fue utilizado como señuelo para tomarse el cuartel San Carlos. El grupo de Ciudad Delgado se divide y una parte se dirige a la colonia Escalón. En la zona sur entraron por San Marcos para llegar a la Torre Democracia. Para la zona oriente, utilizaron como señuelo San Jacinto, y simultáneamente ingresaron por Soyapango e Ilopango, con el propósito de tomarse el cuartel El Zapote y el aeropuerto de Ilopango. La Fuerza Aérea recibió órdenes de bombardear en estas zonas. Mientras esto sucedía, el grupo que salió de Ciudad Delgado llega a las instalaciones del Hotel Cheraton en la colonia Escalón, sin dejar de lado su objetivo primordial, tomarse el Estado Mayor. En las zonas populares, el Frente esperaba que se organizaran levantamientos espontáneos de la gente en contra de los militares. Un plan para eliminar a los líderes civiles considerados de la oposición fue puesto en práctica por fuerzas gubernamentales. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Ayacuría, y otros cinco sacerdotes españoles y un salvadoreño, además de dos de sus ayudantes, fueron asesinados por el ejército en la UCA. El crimen recordaba los peores momentos de persecución de la iglesia al principio de los años 80, y provocaría repudio internacional. El mando del Frente para San Salvador había calculado estar en la capital alrededor de una semana, pero la realidad lo obligaría a quedarse más de un mes. Al intentar ocupar el Hotel Cheraton, se encontró dos sorpresas. En el hotel estaba hospedado el secretario general de la OEA, Joao Baena Suárez, a quien se le permitió evacuar el edificio. El mando insurgente negoció la salida pacífica de los estadounidenses. El FMLN había demostrado fuerza y la utilizó para presionar para una salida negociada a la guerra. También era favorable a la paz la situación internacional. Luego de la caída del bloque socialista, el mundo se volvería unipolar a favor de Estados Unidos. El presidente Cristiani sobrevive a un golpe de Estado planeado por civiles y militares del ala más conservador. Con la mediación activa de países latinoamericanos y las Naciones Unidas, la guerra termina prácticamente a la medianoche del 31 de diciembre de 1991, en lo que se conoce como Acta de Nueva York. Los actos protocolarios se dan en enero y febrero de 1992. Durante la ofensiva de 1989, Doña Magda andaba por México y Canadá, promoviendo la solidaridad internacional. La paz la recibe Doña Magda con siete de sus familiares muertos, el esposo, Don Juan, sus hijos, Juan Pablo, Ovidio Carabina, Teresa de Jesús, José Antonio, Cristóbal y Miguel Ángel. Juanita, la menor de todas, conocía a su hermana Rosa a los siete años. Lloró una vez abrazada a su hermana Teresa de Jesús y recibió tan solo una vez un fuerte abrazo de un hombre sucio y barbado, su hermano Carabina. Bueno, yo creo que la historia, justamente ahora estamos testimoniando lo que pasó, para que ojalá nunca se vuelva a repetir. Si bien es cierto, la guerra fue necesaria, pero también hay otras formas de lucha, como las que ahora hacemos, la lucha social. ¿Qué piensas? Bueno, lo que nos queda de todo esto, yo siempre hago una reflexión, quizás demasiado, digo, yo odio la guerra, sí. Quizás porque es lo que nos pasó a la familia y todo, yo digo, odio la guerra, yo no quiero, si hay otra guerra, digo, yo me iría a otro lugar, no sé, pero no quiero otra guerra, yo digo, cambiaría todo esto quizás por mis hermanos, por mi familia y todo, pero digo que también hay formas ahora de cómo poder conseguir o lograr las cuestiones que se quiera en comunidad. Pensando en lo que hemos sufrido, ¿verdad? Y que no volvamos a tener otra situación como esta y seguir apoyándolos entre nosotros mismos para seguir adelante, ¿verdad? Y algún día podemos cambiar el sistema que estamos, ¿verdad? Con el esfuerzo de todo, solamente. Yo también doy gracias a Dios por haber recordado un poco, aunque la historia sigue. La historia no es solamente este poquito que hemos soltado, eso falta, hay más que decir, nos hemos ido a lo más, a lo más sencillo, porque no terminamos, no terminamos el sufrimiento. Sigo también el niño que anduve en mi estómago en esa época, ya está graduado a médico, mañana viene de Cuba. Pues bueno, ahora, bueno, en primer lugar yo pienso que siempre los que hemos perdido, los familiares, no los recuperamos, ¿verdad? Porque eso es normal, que no siempre piensa en sus familias fallecidas, ¿verdad? Pero ahora yo lo que pienso es que la gente se... A medida que ha ido pasando la guerra, la gente se ha ido como apagando, ¿verdad? Eso sí. Y que hay que darle, como les digo yo, a pesar de todos los sufrimientos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, luchando porque la gente no se nos descomponga. Porque eso pasa, que la gente, entre más se alejó la guerra, la gente fue creando como algo de detener, solo de detener, prepararse, todo está bien, eso está bien, pero no hay que olvidarse. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos una guerra que fue tan terrible, que murieron tanta gente inocente y que somos nosotros los que tenemos que respetar esa vida. Que si nosotros estamos, no estemos para ser estorbos, sino para ver en qué podemos servir. Un beso de polvo sobre el agua Despierta volcanes con su amor Alzando el invierno que esperamos Nace del centro de estos días Vida buscando la armonía Nace del fondo de este abismo Que nos wie se nos rodea Que se nos rodea ,tit continuas Que se nos rodea Y nos rodea Gracias.